Música Álvaro Montenegro es uno de los venezolanos que conoce más de turismo, más de experiencia ha tenido otros cargos ejecutivos, el único venezolano que yo sepa que trabajó muy cerca de Trump cuando Trump empezó con el turismo porque ahora es presidente de los Estados Unidos Álvaro, que nos dices del Día Mundial de Turismo, que ustedes van a tener un evento muy especial Sí, estamos celebrando el Día Mundial de Turismo este viernes 27, va a ser en el Eurobuilding en la parte esa de la Gran Carpa del estacionamiento, que no se llama Gran Carpa, se llama algo más bonito pero yo le digo Gran Carpa, vamos a hacer un evento desde las 8 y media de la mañana con ponencias espectaculares, Tachi Molina que es la gerente general de todo el grupo Eurobuilding para toda América, va a ser una de las que habla, van a haber muchos expertos hablando de turismo y van a haber como tres pabellones, uno de ponencia, otro de gastronomía y otro de exposición de prestatarios de servicios turísticos, oficinas turísticas esa va a ser la gran cita del turismo en Venezuela, Día del Turismo 27 de septiembre de todos los años este año el lema del turismo es, la Organización Mundial del Turismo puso turismo y empleo es que el turismo es un gran generador de empleo, por cada unidad monetaria invertida sea yen, dólar, yuan, lo que sea, el turismo es que genera más empleo, más que la agricultura y más todavía que la construcción, ayer hablábamos con el embajador de Francia, Román Nadal que su país, Francia, es el país que mayor cantidad de turistas recibe en el mundo más de 90 millones de turistas recibe Francia al año y él decía, lo bueno del empleo turístico es que se queda ahí, el empleo de, por decir, la construcción no tiene nada de malo, construyen algo y ya se van, se van para otro lado el empleo del turismo se queda ahí, un gran generador de bienestar esta mañana alguien citaba tu presencia en un programa de televisión donde decías eso porque hubo un acto en el Américo Vespucio que tiene la carrera de turismo, idiomas y ahí Cielo Navavit tiene una academia, yo no sabía, para formar cuadros para el turismo es correcto tú has sido profesor también en otras universidades de turismo sí y hablaban de la productividad que tiene el turismo en generar empleo es tremenda, la Fundación IETASA, que es la de Bavit, yo estoy en la Junta Directiva se encarga de dar cursos, artes y materias para tener más conocimiento en el turismo hay varias universidades, yo daba clases en la Universidad Nueva Esparta que por cierto está cumpliendo 20 años en estos días nos invitaron también a unas charlas muy interesantes y por cierto, embajador, me toca dar una charla de turismo y bienestar social el jueves, día antes del turismo, porque estábamos comprometidos en el estado insular en la gente de los roques, que son buenos amigos para no sensibilizarlos porque ya están sensibles sino para ayudarlos, para empoderarlos, para que hagan mejor su trabajo eso nos toca mañana en la mañana por cierto, nos pidieron los del Instituto Este de Turismo de IETASA que les pusiéramos unas materias y yo voy a hablar con la Academia Diplomática Iberoamericana que está haciendo cursos en ese mismo instituto los sábados para Política Internacional, Relaciones Internacionales y Protocolos que les dieran algunas nociones de la problemática mundial porque el turismo tiene que ver mucho con la geopolítica del mundo y la realidad definitivamente y parece mentira, es un factor clave de bienestar social, de desarrollo en un país en crisis, lo mejor es el turismo eso es un tiro al piso, eso no hay para donde coger claro, uno tiene que hacer ciertas cositas uno tiene que tener cierta voluntad de que se hagan las cosas y creo que está bien mira, Venezuela, uno a veces dice oye, pero ¿cómo va a hacer turismo uno en Venezuela? estuve Margarita, embajador no sé si usted no ha ido desde hace tiempo pero está espectacular Margarita unos hoteles, nuevecitos que tú dices, pero bueno, ¿qué sabe esta gente que no sabemos nosotros? uno va para playa, Parguito, que antes era mucha gente ahorita no, ahorita es como ir a Margarita hace 20 años el servicio ha mejorado tanto, el margariteño es tan amable te atienden tan bien los restaurantes bellísimos, todos nuevos restaurantes y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? el turismo es, mire, es que si no hacemos turismo nos metemos todos, nos volvemos locos hace poco entrevistamos aquí al embajador de Rusia para embajadores, hace dos domingos hablábamos con él y nos decía que le daba dolor como para la República Dominicana iban 200 mil rusos cada año y no para Venezuela porque no había condiciones que había que incrementar ese turismo en Venezuela sí, hay que hacer algo básico por ejemplo la infraestructura básica que eso no le corresponde al sector privado para desarrollar el turismo lo bonito es que se une la gente sector privado y sector público se tienen que unir, no hay otra forma el sector privado no puede hacerlo solo y el sector público tampoco puede hacerlo solo entonces se unen, hay una infraestructura básica hay seguridad que hay que tener uno tiene sitios en Venezuela muy seguros por ejemplo Los Roques, Los Roques es un sitio muy seguro La Gran Sabana, parece mentira, es un sitio muy seguro Canaima, que es un sitio espectacular empezaron embajadores los vuelos directos de Maiketía a Canaima que antes no había, había que ir a Puerto Ordaz ya viene, hay una línea nueva, no nueva, tiene tiempo se llama Saxa, con unos aviones Jeff Stream, Golf Stream que tienen 18 pasajeros y se van de aquí directamente y que los gobiernos se interesan mucho fíjense que yo he tenido aquí varias entrevistas con el embajador de Surinam y ya la semana que viene nos invita para conocer Surinam y ver el turismo en Surinam es un vuelo directo, dos horas nada más y una maravilla, tú conoces Surinam sí, yo he estado dos veces en Surinam de hecho hay inversiones venezolanas sí, hay varios inversionistas venezolanos que tienen hoteles allá y casinos, porque allá hay casinos también es legal, es perfectamente legal mira Surinam, en verdad que siendo el país más pequeño de América Latina está volcado hacia el turismo, eso es correcto hay vuelos nuevos ¿1.000 millones se habla de turistas en el mundo cada año? no, no, embajador, pasaron a 1.236 millones de turistas fue el año pasado las metas eran 1.000 millones ya se sobrepasaron las metas para el 2030 van a ser casi 2.000 millones de turistas internacionales al año en todo el mundo ¿las grandes ciudades cuáles son las más importantes en turismo? París, por supuesto la Torre Eiffel, esa es la ciudad más visitada Londres Londres, Nueva York Singapur, vi también está empezando durísimo incluso los países petroleros han hecho del turismo del petróleo azul Catar Catar está pilísima en turismo miren con el mundial de fútbol que tienen ahora oye, van a ser los estadios hasta con aire acondicionado es una maravilla embajador sí, la embajada precisamente de Catar nos ha dicho para promover en la revista Diplomacia Catar ahora con los juegos de fútbol pero Indonesia, nos decía el embajador también el interés que tienen y llevan incluso periodistas permanentemente para que vean la riqueza de turismo claro, porque el turismo es mostrar las bellezas naturales las bellezas culinarias, las bellezas culturales que un país tiene para que los demás países los demás ciudadanos del mundo la conozcan este evento que tienen ustedes de turismo con el día mundial de turismo ¿cómo está organizado? ¿cómo va a ser? mire, empieza, es toda la mañana es todo el día al final hay un cóctel al final de la tarde hay tambores hay manifestaciones culturales hay una orquesta sinfónica hay de todo, es todo el día en el Eurobuilding vayan, es entrada libre están todos invitados hay que registrarse en la página web es lo único pero es entrada libre no cuesta nada hay una bolsa de trabajo inclusive para que las universidades como el Américo Vespucio la nueva Esparta y tal ofrezcan sus alumnos y las empresas ofrezcan contratar a los alumnos del turismo entonces todo el día son manifestaciones en la mañana como más más para profesionales porque son conferencias conferencias son muy técnicas y en la tarde más mostrar cada una línea aérea por ejemplo muestra la nueva esta línea aérea que va volando fly que vuela a Punta Cana y después vuela a Miami están mostrando sus servicios turísticos los hoteleros hay otros países invitados como Colombia Colombia está pero Colombia tiene un de hecho hoy convocaba al Américo Vespucio es Colombia que no tiene relaciones diplomáticas y tiene una oficina de turismo activísima en Venezuela Humberto Humberto Rodríguez que es un tipo pero pilísima queridísimo por todos él es muy activo famoso eslogan que tuvo el único riesgo es que te quieras quedar a pesar de toda la violencia que había en Colombia claro que era muy difícil con la guerrilla y con todo eso claro que sí el turismo es embajador es un tiro al piso yo no sé cómo no lo entienden deberíamos tener una política de estado a 20 años de decir bueno necesitamos tener un país de vocación turística bueno nosotros que esperemos en Brasil Internacional tener una sección de turismo siempre o tal vez lo hizo se entusiasme también para tener todo un área de turismo ojalá sería perfecto porque eso es algo que reparte bienestar a todos los ciudadanos pero hay que difundir las bellezas del país que las tiene uff le sobran nosotros tenemos la mejor naturaleza del mundo mire embajador Venezuela es uno de los 10 países más biodiversos del mundo y eso está de moda ayer en la cena con el embajador de Francia habían unos operadores turísticos franceses que estaban en Costa Rica y en Panamá y ellos lo que venden es naturaleza a los países desarrollados lo que les interesa ver los pajaritos la naturaleza la cuestión y lo hacen muy bien nosotros pudiéramos hacerlo igual o mejor porque tenemos una naturaleza por cierto el martes vamos a tener aquí al embajador de Francia con nosotros en Brújula Internacional y en Embajas y Embajadores y tendremos también un representante de la comunidad judía porque es el año nuevo judío el Rosh Hashanah y después tendremos también la invitación de uno de los altos representantes de la comunidad musulmana en ese pluralismo religioso que es tan importante ¿verdad? importantísimo y el turismo ayuda a todo eso claro el turismo hay un turismo religioso absolutamente y es muy lucrativo déjeme decirle todo musulmán debe vivir por lo menos una peregrinación una vez en su vida a la Meca ¿verdad? nosotros deberíamos hacer lo mismo con la Virgen de Coromoto o por lo menos ir a Roma a los que puedan ir a los vaticanos bueno muchísimas gracias a Álvaro Montenegro es especialista en turismo Brújula trata de esto de llevar los temas internacionales pero vinculando al país y en la onda positiva como decía el fraile de la meditación y también de la búsqueda de la hermandad de la fraternidad y del amor que en definitiva es lo que reina la unión y los grandes proyectos mañana seguiremos con Brújula Internacional por cierto viene Maritza Rodríguez que es la que maneja el método final de Venezuela y vendrán también otros invitados a trabajar el tema de lo que es la reunión que va a haber aquí de los grupos humanitarios que hacen también vida en Caracas en el campo del turismo pero también de la economía y el desarrollo así que hasta mañana buenas tardes y el choque de las imágenes la fuerza de la palabra mañana con Brújula Internacional y el choque de las imágenes